Música Donde se decía que como no podían contar con presupuesto para mejorar salario y nombrar más personal, iban a comenzar a cerrar las oficinas fiscales e iban a empezar a unificarlas por departamento. Y esta es la política que viene en la provincia de Mendoza. Esto es lo que se viene aplicando hace más de ocho años. Esto es cuando hablamos de achicamiento del Estado. Y yo me pregunto, por no querer invertir en el Estado y en la justicia empiezan a cerrar las oficinas fiscales. Ahora para no pagarle el sueldo a los... Quiero ser más que breve, pero no puedo determinar. No puedo terminar sin pedirles disculpas a cada uno de ustedes. Lo hago en nombre propio y también espero poder hacerlo en nombre de muchos compañeros. Pedirles disculpas porque esta realidad también es responsabilidad de quienes hemos tenido militancias gremiales y permitimos el avasallamiento y la destrucción de los compañeros. Porque esta es la realidad. No miremos para otro lado. La realidad que hoy estamos viviendo también es fruto de haber callado cuando teníamos que hablar. De no haber estado en la calle cuando teníamos que estar. Porque esto no se trata de partidos políticos. Hoy no hay tiempo para divisiones ni para partidos políticos. O se está al lado de los trabajadores o se está al lado de aquellos que vienen a avanzar por todos nuestros derechos. Muchísimas gracias. Y en este Día Internacional de los Trabajadores hemos venido no solo a movilizarnos, sino también a hacer un acto, porque entendemos que es muy importante desenvolver una acción del conjunto de la sociedad y los trabajadores para rechazar esta reforma laboral y la aprobación de la ley base que ha tenido el apoyo de la oposición, desde el PRO, pasando por el radicalismo y también sectores del peronismo, porque es muy perjudicial para el conjunto de los trabajadores en el medio de una crisis social y económica tan fuerte que es, obviamente, causada por el gobierno de Javier Milei. Justamente en los barrios populares del Gran Mendoza, pero también de todo el país, la crisis está golpeando muy fuerte. Este gobierno ha asumido con un plan que consiste en pagar el ajuste al conjunto de los trabajadores y que en nuestro caso en particular es con el recorte de los alimentos, no hay asistencia de parte del gobierno nacional. Y esto es muy, pero muy grave en un cuadro de creciente inflación, de creciente necesidad de consumir alimentos, porque los barrios populares están siendo sostenidos por las compañeras, por los vecinos, y se ha incrementado exponencialmente la cantidad de gente que asiste, porque la crisis es sufrida por todos. Llamamos a que el gobierno entregue de forma inmediata los alimentos para los comedores populares, pero que también abra puestos de trabajo y abra los programas sociales, porque la inflación creciente y la crisis está golpeando muy fuerte a los sectores más desfavorecidos. Estamos acá reclamando, es un primero de mayo distinto, ya que estamos en contra de esta ley bases, que es contra las mujeres, con esta moratoria, la jubilatoria, la eliminación de la moratoria, hace que las mujeres no se puedan jubilar, una de cada 10 se va a poder jubilar, que las mujeres embarazadas tienen que trabajar hasta 10 días antes del parto, y que pueden ser despedidas aún cuando están embarazadas. Es una total desprotección hacia las mujeres trabajadoras y luchadoras. Entonces, estamos acá reclamando para que esa ley bases no pase por senadores. En este contexto, que hay un montón de desastres de despidos, también nos solidarizamos con los despidos de Diario Los Andes, que han despedido a un montón de gente esta semana, nos solidarizamos con ellos y vamos a seguir luchando por todos y por todos los trabajadores, incluyendo también a todos los despidos privados o estatales que vengan en camino. ¡Gracias!